Y hacia 2050 prácticamente se sobrevivirán 3 o 4 lenguas. ¿Ves? Es decir, casi todas se habrán investigado. ¿Por qué? Porque nos hemos hecho una imagen idealizada y falsa del pasado mesoamericano. Entonces ahí ves, si tú lo sabes perfectamente, gente repleta de plumas haciendo rituales en parques, pero no han tenido el valor, ni el amor, ni la inteligencia para venir a estudiar realmente esa raíz. ¿Ves? Defendiendo una falsa raíz. Y por eso ahorita mismo puedes revisar en internet y encontrar varios videos ya documentales sobre este tema. Los mayas se equivocaron. En otras palabras, no solo manipulamos la cultura maya, la convertimos en un show. En un show además deformado. Sino que le echamos la culpa a los mayas de las consecuencias de ese show. Vicente acaba de mencionar un detalle que es grave y que yo creo que debería ser penado. La creación de falsa evidencia arqueológica. Esto se hizo desafortunadamente en contubernia con autoridades de un estado de México. Y se han creado yo creo que cientos de piezas falsas. Extremadamente falsas. Ni siquiera hay que ser especialista para darse cuenta que un pedazo de lata repujada que todavía se le ve el barniz de fábrica, eso no puede ser maya. Pero pasa como maya y empezó a contaminar la red y empezó a contaminar el interés de los que tengan ganas de comprender a los mayas. Y eso va a estar circulando durante años. Va a estar haciendo ruido y generando problemas durante años. En otras palabras, frente al tejido cultural hay que ser responsables. Porque si tú sustituyes una unidad auténtica por una apócrifa, poco a poco esa apócrifa va contaminando todo lo demás. Te pongo un ejemplo que tú lo has visto en la zona mexicana. Cuando se pusieron de moda las cosas del yoga y del haitia, de pronto hubo grupos de la tradición que empezaron a sustituir doctrinas mesoamericanas por doctrinas intubes. ¿Ves? ¿Cuál es el resultado? Que finalmente terminan siendo grupos de la nueva era. Eso ya no tiene nada que ver con Anáhuatl. Por eso es importante que cuando la gente se acerque a grupos que se autodenominan de tradición, se tiene que observar verdaderamente que traigan el linaje. Dos, que los conocimientos sean, por decir, oriundos de Anáhuatl, que tengan fundamentada su tradición, que los conocimientos sean rastreables. Y evitar a esta gente, por ejemplo, hay gente que ahorita se pone plumas, aparecen en los parques bonitos y tú te impresionas de los trajes. Pero cuando tú escuchas a esta gente hablar de que son pleyadianos, que son de otra galaxia, que van a viajar a otra galaxia y manipulan todo esto, es solamente con un objetivo. El primero, resaltar su propio ego. El segundo, obtener beneficios de tipo económico y otros indirectos de este trabajo. Pero lo peor es que se está atentando de una manera, vamos a decir, terrible contra la identidad de los pueblos indígenas. Eso es lo grave y es ahí donde la gente debe poner sus acentos. Sí debería de establecerse como delito, un delito internacional, el cambiar la historia porque es una forma de genocidio cultural. Es falsear algo, ¿no? Es falsear algo. Entonces, yo creo que, bueno, esto lo podrá hacer en un momento los pueblos, primero, que han sido afectados y que van a ser afectados por esto. Y segundo, por las personas que tengan conciencia y puedan caminar al lado de los pueblos indígenas con la verdad de estos pueblos, con fundamentado en sus creencias, en su historia, pero no una historia alterada, donde de repente Xolo se transforma en el perro magnético rojo. Entonces, ahí ya no nos cabe, amén de que ese tipo de lenguaje no lo manejaban ni los mayas ni los mexicas, manejaban con otras formas la descripción de la energía. Sí, también importante, o sea, mucho se ha dicho que es el fin del calendario maya y todo, pues también son dos cosas, ni es el fin ni es el calendario maya, así se le llama, porque Ganagua, como se llamaba el territorio, tenía un solo calendario, un calendario mexican y calendario maya zapoteca, era un mismo calendario. Y eso hay que remitirse a las fuentes y cualquier gente que diga, no, es que es el calendario mexica, está mal, le falta información y hay que documentarse, no es cuestión de egos, que quién tiene la cuenta, hay tantos miles de cuentas y lo que sea, pero cualquiera va a mover y ajustar las cosas a su conveniencia, con tal de posicionar su ego, de vender libros, lo que sea. Lo importante es encontrar las evidencias, y bueno, para eso ya cada quien es responsable, no de buscar y de tragarse la basura que quiera o sentarse en el punto de equilibrio para encontrar esto. Entonces, ¿se acaba el calendario maya? No, es falso, ya hemos visto también a lo largo de varias clases y pláticas que nos ha compartido Frank y otros investigadores, que pues no, hay cuentas que van más allá que la edad que tiene el universo, ¿no? Entonces, es importante, es nada de que inicie un nuevo siglo, que nos va a traer paz, ni nada, ¿no? Lo que nos dice Chilambalam es otra cosa, y lo vamos a ver también en una misión especial, la que a través aquí de Canal Toltecayos para cerrar este año, ¿no? Porque es muy triste, ¿no? Mucha gente se traga ese anzuelo de que, sí, vamos a danzar, vamos a rezar, vamos a meditar, y ese día del solsticio de invierno vamos a encontrar la renovación de una nueva era, ¿no? Eso son bobadas, eso no es cierto, eso no pasa así, ni va a ser que un grupo de seleccionados trascienda, ni nada, no. No es propiamente el esfuerzo de cada uno que realice, entre más o lo mejor, porque imagínense, o sea, si nos encontramos con estos hermanos pleiadianos o que vienen del centro de la galaxia, o espíritus encarnados de las estrellas, y ahí todos agarrados de las manos, sí vamos a esperar todo, o sea, imagínense, ¿no? Qué triste, ¿no? Que haya gente que piense eso, pero por lo menos aquí se va a subir un esfuerzo, ¿no? Por contar lo que hemos visto, a mí sí realmente me enferma, me indigna, tanta basura, tanta porquería que la gente se llega a tragar por ese vacío, y también la flojera, ¿no? De no meterse a conocer nuestras raíces, ¿no? Si tanto dices que te gusta la cultura maya, este, has leído el Popol Vuh, conoces el Chilambalam, conoces el Rabinal Hachi, ¿qué más conoces de la cultura maya si te dices ser, ahora sí, un fan de esta cultura? No, nada más se acaba, este, el mundo ni nada, no, eso no, al contrario, hay que, este, ir más allá, trascendente todas esas estupideces que están en la red, y en la mente de tantos millones de personas, más de 50 millones de turistas, ¿no? Van a venir, va a haber una gran derrama, este, económica, es lo único que le importó a las autoridades, al gobierno, ¿qué tienen los mayas ahora? ¿Qué tienen? El mismo olvido, indiferencia, discriminación. Ignorancia de su pasado, ¿sí? Bueno, ya que, fíjate que, respondiendo a la pregunta que te hacen de cómo identificar algo auténtico de lo falso, mira, el proceso de la cultura es interactivo, no se trata solo de quién genera un libro, o quién genera una película, o un video, se trata también de quién recibe esa información, y el que recibe la cultura tiene una responsabilidad, ¿ves? Es una responsabilidad, bueno, quizás más pasiva que la que genera la cultura, pero es una responsabilidad, y ahí está. Cuando tú lees un libro, tú tienes el deber moral de evaluarlo, no de tragártelo ya. Me acuerdo del chiste este de que si lo dice la Biblia es verdad, por lo tanto, si yo le escribo cualquier disparate a la página final de la Biblia, ya tiene que ser verdad. Este, no, no hay libros mágicos, no hay documentales mágicos, no hay periódicos mágicos, porque detrás hay un ser humano que se puede equivocar. Por lo tanto, tú, como receptor de la cultura, tienes un deber frente a la cultura. Y si no ejerces ese deber, entonces no te quejes de que te estés manipulando, ¿eh? Este mensaje va para aquellas personas que asumen su responsabilidad como co-creadores de cultura. Así que cuando tú consumes esto que estás viendo ahora mismo, o estudias un libro, estás obligado también a aportar algo. Mínimo, aporta tu discernimiento. Eso es lo mínimo que puedes aportar. O sea, además puedes seguir investigando para presentar la información, que bueno, todos te vamos a agradecer. Y eso ha pasado con las cuestiones vayas. La gente se ha adaptado a recibir pasivamente lo que dicen las películas y demás. Y se da el caso como la conferencia del año pasado que di allá en Yucatán, que el público quería que les dijera cierta cosa. Quería que les dijera algo muy parecido a lo que dice esa película del 2012, ¿se acuerdan? Todo ese catastrofismo. Y como no les dije algo parecido a lo que dice la película, estaba incómodo incluso me preguntarles de dónde sacaba yo la idea de que los libros de Chilámbala, ¿qué cosa es? Maya clásico, ¿de dónde saqué todo eso? ¿Ves? Si me pongo a hablar babosadas de película, la gente lo hubiera aceptado tranquilamente. En otras palabras, estamos en un momento de separar ovejas de cabras. Yo prefiero las cabras, les voy a decir. Queremos cabras que sean inquisitivas y que se pregunten. Se digan, bueno, esto es cierto o es falso. La única manera de salir de dudas es, primero, ponte a meditarla. Porque la información que estás recibiendo ya están todos los elementos que necesitas. Ponte a meditarla. Si te están mintiendo, esa persona se va a quemar. ¿Te das cuenta? Siempre va a haber una palabra maldicha o siempre va a haber un argumento, una petición de principio, un argumento cíclico o algo así. Segundo, ponte a estudiar, que los libros no muertes. ¿Ves? Respecto a los mayas, fíjense que, ese pueblo se está extinguiendo por falta de conocimiento. Falta de conocimiento de ellos mismos y falta de conocimiento de la sociedad que los alberga. Porque no se puede decir que los recibe en su seno. Finalmente sigue siendo un pueblo marginado y un pueblo que, el día que se extinga, los políticos van a echar un suspiro así como, y dicen, no, mira, se acabaron los mayas. ¿Sabes cuándo se va a extinguir la lengua maya? Antes del 2050. Eso te lo puedo asegurar. ¿Sabes por qué? Porque solo el 2% de los niños mayas hablan su lengua. Estamos hablando de una pequeña cantidad de niños. Y ¿sabes qué estás haciendo tú por eso? Tú lo sabrás. Nosotros tenemos que hacernos responsables de existir en este mundo. Nosotros podemos contribuir o podemos ser parte del peso, de la inercia, de los que van colgados de la carreta y además echándole maldiciones al que jala la carreta. Cada uno de nosotros determina en qué bando se coloca. Sí, también es importante conocer, ¿no? O sea, decían que hay que también tener esa conciencia, ese discernimiento de cuál es la historia, ¿no? Como nos comentaban también en este evento del Renacer Maya, que mucha gente cuando los yucatecos, los meritanos, meridenses, no sé cómo les llaman, se fueron a jugar pelota allá a Italia, decían que la gente se asombraba de verlos, decían que todavía están vivos, ¿no? Que se extinguieron. O sea, hasta ese grado, ¿no? Y eso que según allá en el norte de Italia se ostentan de mucha cultura, entonces llegar a ese grado y nos comentaban, ¿no? Nuestros amigos allá de Yucatán que pues es muy triste, ¿no? Toda esta manipulación y prostitución que se ha hecho de la cultura maya, ¿no? Porque hay mucho interés económico detrás de todo esto. Dicían, ¿saben cuándo cayeron los mayas? O sea, casi 1521. Eso fue en México. Los mayas tardaron más, ¿no? Encarrieron resistencia. Ya sabes de la historia maya, ya sabes toda la lucha, todo el abuso que tuvieron que llevar a cabo con todas estas guerras de castas. Las conoces, te las enseñaron en la escuela. Bueno, has escuchado a Jacinto Canec o a Cecilio Chi. Si no lo has escuchado, pues hace falta conocer más, ¿no? Y es también una invitación, nada más quedarse con ese mensaje apocalíptico. Todavía entrado el siglo XX, se dieron, siguió el genocidio allá en Yucatán, una guerra cruenta. ¿Por qué ahora todo este proceso, no? De ver a los hermanos mayas, pues olvidados, marginados, se pregunta uno, ¿pero por qué no conocen su historia? Pues porque fueron aniquilados, masacrados hasta el punto de la extinción, ¿no? Dos, tres millones de mayas, algo así. Poco a poco se ha perdido todo eso. ¿A qué se debe esto? Pues justamente a que han sido un pueblo atacado durante más de 500 años. Realmente es un milagro que todavía existan, porque también fueron sujetos a persecución religiosa. Toda la ciencia y las prácticas, las culturas prácticas fueron arrasadas. Lo que sobrevivió ha sido realmente gracias a la sangre y a la vida que brindaron y ofrendaron muchas, muchos sabios, mucha gente del pueblo. O sea, ahora pueblos marginados, sin cultura, que igual tiene que dar la batalla del día a día. O sea, dice, ¿cuándo es el fin del mundo? Pues puede ser mañana si no tienes algo que comer. No hay tanta gente, muere así. Más en Yucatán, en todos lados, ¿no? De México y del mundo. Entonces, esperar eso que del fin del mundo, de la nueva era y demás, son cosas inapropiadas y tenemos que hacer conciencia a este respecto, porque la cultura maya va más allá, ¿no? De toda esta imagen palomera, así llamamos, de las películas, que sí gastan mucho presupuesto y todo, pero terminan también atentando, ¿no? Contra lo que es nuestra cultura maya. Oye, ¿hay alguna cuestión específica? Sí. Jorge Chibucoyo pregunta si en Tortuguero se mencionan la fecha.